No, todavía... No, papito hice la prueba ayer Sí, sí, ahorita El viernes voy a ir a ver Venom Ya, ahorita La mam salió por si acaso Y como siempre no llevo el celular No, la flo también salió con mi mamá La mamá, ya, ahí va ya por aquí Ya, ahorita, tomo mucho Chao, chao Mi mamá hace lo horrible Hermano es horrible No entiendo por qué Para qué tienen celos y van a salir sin el celo No sé Es una ridícula O sea, bueno, mi mamá más que el mamá lo hace Porque dice, no, me lo pueden robar Y... Pero, bro Pero sí, como digo Siempre yo la llamo Y escucho el celo acá Y esto digo Ah, sí Ah, mira, se fue el compañero Lo van a notar No me sorprende Es que... Que en el heal que juega cuando es conocido Igual Igual aquí Solo me toqué un tipo Y fue que no me lagué completamente A ver, tengo un UAB Acá Digo, un... Un recontrol... No me sale nadie No hay nadie No... Ah, acuérdate que... Igual acuérdate que ahora la mayoría de la gente lleva... Estos... A ver, en... Super hay alien está abajo Hay uno en super abajo Sí, pues sí, podemos matarme Ya vamos a... Uber... Yo voy a pasar por... Ya, vamos a ver Ahí está el... Ahí son... Uh, le pegó al tipo en el aire Ah, debería... Jugar con el sniper Creo... Pero para que con el sniper Cuidado, te están disparando... What? Lo hace... Te daré unos tiros cuando el loco está aquí Oh, que soy bueno ¿Dónde estáis bro? Estoy aquí peleando, el tipo me cegó y lo... Acá se va a matar Ahí está Me ha matado, tipo, coche What? ¿De atrás? No, uh, me llegó a mí Me estoy molestando, me tenía que... No, me llegó a mí la cegadora Ah, está de la izquierda Si, ay, pero... Si, me dio el lightning después Qué rabia Calla, vamos Sí, me va a calentar No, me ha caído un tipo ahí Ahí, no, tipo No hay perla Oh, no, vamos a atacar Espera, déjame arrebatarlo Déjame arrebatarlo Ah, ya me vimos aquí Ah, nos mataste en el lightning Pero... No, está en la hay Oh pobre, mira, ahí están Están peleando, están peleando Espérate Ah Lo rompé a Mauda Flachado Me lo mate, me lo mate Bueno, se va En mano, detiré la medias a 4 No te voy a meter Ah, ahí tú, me asustaste No, le detiré la pata desde ahí Al otro lado de la muralla Está bien Yo igual le tiré la flacha de... What? ¿Qué dispara? De arriba, ¿dónde está Mauda? Muy bien, juguete Estoy corriendo yo Sí, sí, sí Ahí, ahí está Yo mal, está nada Luteado acá Eh, sí Eh, Mauda Primero venerce, yo tengo un arte Ahí, güey Ah, voy a subir el techo, papi Ché, ahí tengo que ver, también Eh, chs ¿Tú estás dispacando? What? Rata asquerosa ¿Dónde estaba? Está justo arriba de la cuerda, esperando, dice Oh, qué rata Voy a buscarlo Tira donde el strike es un What? Por ahí está Sí Sí LOL A ver Sí Ahí está bien Sí, que es donde moriste tú ¿Abajo? No, arriba ¿Dónde? Es mí Tengo el compa al lado ¿Qué ha ido? ¿Moriste, por favor? Sí, ya está acá Oh, me estoy molestando Cuidado No, te está arrochando Pero Oh, bueno, ya Esto se va Te callo el otro Escucha que alguien Se tiró No sé dónde ¿Qué ha ido? ¿Veis subiendo? ¿Por qué parejo tan lejos? Está viendo otro Te voy a llevar Por la espalda Cuidado Ah, no Cayo abajo Cayo abajo Y subió justo Si puede llegar Pero No va a tener los dos ahí Me estoy molestando Hermano ¿Qué onda? Loco Ah, es verdad Que son Trio Esta cuestión Mano Los tipos asquerosos No reviviste Sí, ahora voy ¿Dónde vamos? Ah, no sé Ah, perdón Pidamos What Vamos ahí 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 Escucharon No hay pivazo What the Ah, está Otra mío Ahí lo vi Te ayuda Necesito ayuda Te ayuda ¿Dónde caíste, bro? Sí, pero bueno Pero te sabes ¿Qué es el caso? Buenísimo Sí, pero tú Super labia Broma Sí, tú Hace tiro No? Ah, sí Estuvo bueno ¿Por qué nunca te tira Al piso Para revivirme, bro? No creas que te llevas Para revivirme Quiero ver la suerte de este tipo, a ver como es Ah, es super lento Tengo una puerta cerca, ahora que escucho ¿Dónde están disparando? Ahí está, lo vi, lo vi, lo vi Lo bajé Lo matado ¿Dónde está el otro? Ahí está, ah no, ahí está Ya lo matai Yo confío en ti Wow, me estamos mostrando de otra parte, en serio Vamos por ahí, ah Si, otro team ¿Qué? Oh, chau ¿Qué? ¿De dónde me di...? Ay, vi que cayó el otro team otra vez Ay, ¿por qué aparecemos acá? ¡Jaaaaaa! Vamosolicori Pero, ¿qué querías hacer en Toronto? No hay gente... ni gente acá en eso Me gusta Dije que no hay ni gente aca y me vese un tipo al lado Que? Ayuda Pero estoy en downtime Hay que ver Estaba peleando igual Voy al tiro Voy cayendo ¿Por qué te muriste? Porque me mataron Ah ¿Dónde? Ehhh Una idea No veo a nadie 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 Entonces por eso aquí Hacemos una primera parte que es un poco de identificacion así como y después y la identificación a través de pruebas bioquímicas pero como para la identificación de pruebas bioquímicas necesitamos una muestra pura ahí nosotros pasamos a usted una muestra y quiero que hagan ustedes acá bueno repiten un poco la observación macroscópica, la tensión de Gramm y ocupan algunas pruebas bioquímicas para la identificación de grupos especiales y terminamos con un antibiótico estos son los resultados que usualmente nosotros obtenemos cuando tenemos muestras es que son muestras chílicas ojo hay que tener precaución porque son dos muestras distintas una es un representante del grupo estáfilo entonces tenemos el estáfilo como auro y el otro es un representante del grupo de cierto como va como por estas dos ramas que son las que mayoritariamente nosotros vemos cuando vemos manifestaciones químicas producto de bacterias entonces aquí ustedes tienen los resultados del análisis macroscópico de esta colonia ¿ya? ustedes pueden ver como el tamaño de colonia es grande no sé por qué color o colonia es blanca ¿ya? me voy a tener mucho más detalle y ustedes después lo pueden ver a donde sí voy a entrar en detalle es a especificar un poco los criterios que nosotros o los términos que nosotros utilizamos para definir forma y el grupo azul cuando nosotros hacemos la tensión de gram la tensión de gram nos provee distintos datos ¿qué está hablando tío? ¿ya? y un poco que va dentro de este concepto de la afinidad interior y después nos permite identificar la forma y la alupación del árbitro ¿ya? dentro de las formas que nosotros tenemos vamos a encontrar Coco vacío y después vamos a encontrar ¿cómo es lo? ¿cómo es lo tío? ¿qué va a encontrar? podríamos decir ¿ahe? ¿qué voy a ponerle en la clincada? ¿Qué es esto? ¿Fácil, no? ¿O la que ustedes pueden ver acá? ¿Qué es esto? ¿Hay alguna otra aquí? ¿Hay alguna otra aquí? ¿Pero a ver? ¿We're holding for deployment? ¿No? 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 ¡Mabolísimo! ¿Qué?